y en las últimas horas en el cambio de mando de la policía el presidente Gustavo Petro dejó varias cosas en claro ante todos los presentes allí pidió que la mujer tenga más presencia en la cúpula de la policía y también pidió un comportamiento completamente diferente ante la comunidad en la transmisión de mando de la policía nacional donde recibió la dirección del mayor general Henry Sanabria en su discurso el presidente Gustavo Petro impartió órdenes al nuevo timonel de la institución una de ellas es aumentar el protagonismo de la mujer precisamente para que en nuestra sociedad la igualdad entre el hombre y la mujer sea práctica cotidiana insistió en que la policía debe ser más cercana a la comunidad menos represiva la policía nacional no está para perseguir jovencitos en los parques la policía nacional no está para tumbarle una carreta de alimentos a un vendedor ambulante de lo cual casi que exclusivamente vive la policía nacional no está para llegar a una casa de una familia campesina y porque cultivó hoja de coca arrastrarlos hasta las cárceles por segunda vez en 130 años de historia una mujer policía asume la responsabilidad de ser la subdirectora general de la policía nacional la brigadier general yaqueline navarro ordoñez o o o o o o o CC por Antarctica Films Argentina